Estamos en alerta temprana Omnichile para los cinco continentes. Verán ahora un video que fue captado allá en Perú, en la cual se puede ver un objeto volador no identificado, muy parecido a una nave nodriza. Emite colores de color rojo, naranjo e inclusive blanco. Luego se desplaza a gran velocidad y estamos viendo ahora la fotografía en secuencia y nuevamente les mostraremos a ustedes el paso de este objeto volador no identificado que cruzó los espacios aéreos de Perú, en la cual fue visto por mucha gente. Alerta temprana Omnichile para los cinco continentes. 2017